Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de Regina en YouTube. Y el día de hoy, pues, el día de hoy no les quise preparar un video como tal de tutorial o algo así, porque he visto a lo largo de más o menos cuatro años de que estuve en la isla, todas las dudas que tienen acerca de mi experiencia en este programa, y cómo fue, y si sufrí, y si no sufrí, y si nos dan comida, no nos dan comida, bueno, en fin, un montón de dudas que hoy en día me gustaría platicar, porque además cuatro años después de esa experiencia me han caído unos veintes impresionantes, cosas que no entendía en ese momento, las entiendo hoy. Entonces, bueno, está rico platicarles un poco lo que fue la isla. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbete por favor, si no... Tienes que tomar unas clasecitas. Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un nuevo RegiTip. Gracias por este reto, estuvo brutal, creo que nunca me había maquillado tan rápido. Quiero comer el postre antes de que esté listo. ¿Puedo? ¡Mamá! ¿Cuánto cuesta el tofu? Les voy a platicar desde el principio, principio, principio. Yo desde la primer generación de la isla, desde Ceci Ponce, ya no me acuerdo quién más estaba. Tania Rincón, Geraldine Bazán, Matías Novoa, luego fue otra y la mía fue la tres. No, la mía fue la dos. No es cierto, la de Ceci Ponce no es la uno. En la uno, ¿quién ganó? ¡Ay, ya me acordé! En la uno ganó este chico que ahora hace los juegos. Él diseña todos los juegos de la isla, sí. Y estuvo esta niña que estaba ahorita en el Cefat, ¿cómo se llama? Que es modelo muy bonita, alta. ¡Gaby! De ojos muy bonitos. Entonces, en la primera isla, que a todos nos dejó con la boca abierta, yo dije, ¿qué onda con este programa? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Porque además, bueno, pasa la primera isla en las... Y en la isla número dos, sí, fue la isla número dos a la que yo iba a ir. En aquel entonces yo andaba con Jair. Entonces, cuando veo la isla, me obsesiono, me obsesiono mal. Me pongo como objetivo buscar a la gente indicada para decirles que yo tenía que estar ahí, que además, yo iba a ganar la isla. Sí, Regina number one, por supuesto, me la creí completa. Busqué y de un contacto, brinqué a otro, ta, 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 ta. Hasta que, pum, llegué con los meros meros que llevaban la isla. Era Limón y Rodrigo Fernández. Hablé con Rodrigo Fernández y con Cueto, con Ricardo Cueto. Y me dijeron, ¿por qué quieres estar en la isla? Bueno, porque yo soy un atleta, porque yo quiero competir, porque yo me quiero poner a prueba, porque... Y aparte, sí, sí, sí tengo que aceptar que me eché el comentario de... Y me veo viendo en traje de baño. Sí, hoy en día algo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? ¡Qué vergüenza! Pues es que yo estaba vendiendo el jugo. Estaba vendiendo y pues bueno. El objetivo era entrar a la isla. Total que ahí voy, les digo eso que oso. Y sí, sí, me dijeron, bueno, vamos a ver, todavía estamos en vistas, a ver quién entra. Esto era para la isla número dos. Entonces ya les dije que yo andaba con Jair y ya me dijeron sí, me hablaron si vas, no sé qué. Estábamos en negociaciones, que si tú, que si yo, que si esto, que si lo otro. Yo lo hice porque realmente tenía muchas ganas de vivir esa experiencia. Me parecía fantástica, porque además tenía el plus de que yo pues crecí en campamentos, crecí en la playa, crecí haciendo pipí en hoyito. O sea, yo sé acampar, yo sé, no tengo bronca con eso, no tengo bronca con no bañarme. Me encanta, mi papá era así y yo crecí así, yo crecí en el mar. Entonces, bueno, me apasiona el mar. Ya estábamos al 100, ya me iba ya. Ya estaba todo listo y unos días antes de irnos me llaman, nos llaman a los dos y nos dicen, ok, sí vas Regina, pero van de pareja, van juntos. Me paquetearon básicamente, yo no era famosa, entonces querían llevar al famoso y a la novia y que hubiera conflicto y hacer una bronca ahí, ¿no? Sí, como famosos, pero pues obviamente el más famoso en la pareja era él. En ese momento, sinceramente, a mí, a mí no me importó tanto el hecho de ir juntos, como que yo tenía mi objetivo muy fijo, muy claro de lo que quería ir a hacer y que iba a competir y que iba a ganar y que me iba a ir a poner a prueba a mí. Él fue el que dijo, no, a mí no me late, esto no va a ser una buena idea, a exponernos, nos van a enfrentar y tenía toda la... Cuatro años después, tengo que aceptar que, bendito Dios, que no pasó eso porque hubiera sido un enorme caos, enorme para nosotros, para mí, para la relación, para todo. Hubiera sido terrible. Entonces, bueno, él dijo que no y a mí tampoco me llevaron por eso. Fue durísimo. Bueno, aparte de los problemas que tuvimos en ese momento por eso, por esa decisión, yo me decepcioné horrible y dije, bueno, pues por algo están pasando las cosas, no pasa nada y ya no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, pero yo seguía obsesionada con la isla, obsesionada, me eché toda la segunda temporada, toda, completa. Sí, yo decía, yo sería Ceci Ponce, o sea, yo sería la ganadora. ¡No! No, o sea, muy lejos de estar ahí, Ceci es espectacular. Pero bueno, el caso es que me obsesioné otra vez con la isla, con la isla, con la isla y afortunadamente me volvieron a buscar, que sí quería ir a la isla número tres y yo dije, pero, 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 por supuesto que sí. Todo fue muy rápido, ya no, no me acuerdo exactamente cómo fue, cuánto tiempo ni nada, pero me acuerdo que yo estaba muy emocionada. Todo el mundo me decía, Regina, ¿te vieras? ¿Quieres ir? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? En aquel entonces, Matías Novoa era mi vecino. No, era mi vecine. Hablé como chilene. Es que es chileno él, entonces hablé como chilene. Era mi vecine. Era mi vecine. Me acuerdo que un día me lo topé y yo, Mati, no manches, qué onda con la isla, sí está muy cañona, o sea, sí, pero, pero, y él como que no me contaba mucho, o sea, creo que todos los que salimos de la isla al principio estás como un poquito en shock, porque de verdad tres semanas ahí adentro son como seis meses. No sabes qué día es, no sabes qué hora es, no sabes, no sabes nada, no sabes nada, nada. Total que yo hablé con todo el mundo, según yo me documenté, según yo iba muy bien preparada, lo único que me faltó pensar claramente fue qué estrategia iba a hacer. O sea, yo iba en blanco, cero, o sea, yo iba, ay, pero qué padre, la playa, el mar, el campamento, los amigos, el juego, el mejor plan de la historia. Ajá. Primero, nos encerraron tres días en un hotel en Nicaragua. A mí me tocó dormir con Nara, Nara Falcón, que nos hicimos muy buenas amigas y lindísima, nos llevamos muy bien, nos tenían encerrados en el cuarto, no podíamos salir ni al pasillo, nos llevaban ahí comida, o sea, literal, entraban mientras estábamos dormidas, nos ponían la comida y ya. Yo llevaba una maleta, evidentemente, de mi tamaño, ¿no? Nos habían dicho los otros de las islas que nos lleváramos cosas tipo tres chones puestos, dos pantalones, siete calcetines, diez brasieres, todo, 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 todo. Entonces, bueno, yo iba, o sea, en preparada. El día que entramos a la isla, nos levantaron como a las cuatro de la mañana, nos subieron a una camioneta y a partir de ahí ya nadie nos dijo nada más. Como que van creando suspenso, que eso está rico, está padre, o sea, como que no sabes a dónde te están llevando. Todos nos dieron unas tortas, me acuerdo, nos dieron tortas. En ese entonces yo comía carne todavía. En la camioneta, a las cuatro de la mañana, evidentemente, nadie tenía hambre, pero todos nos metimos la torta porque dijimos, de aquí en adelante, ¿quién sabe cuándo volvamos a comer? Sí, ya todo se estaba grabando. Los desconocidos los mandaron en un camión. En un camión juntos. Ajá. Y ustedes iban en un camión. Exacto, en los boogies, que evidentemente, su tía Regina, en el boogie, a la mitad del camino, me dormí. Entonces, bueno, ahí va la ridícula de mí, medio dormida. Me acuerdo que iba con Fernando Alonso, mi bestie. Ese sí lo vieron en la tele, el rally este del coso. Nos meten como a una hora, no sé, por la selva, ta, ta, ta. Total que llegamos a un, ya no me acuerdo bien, pero llegamos como a un, pues a una cosa, un desierto, un desierto, y nos pararon a todos ahí, y de repente, shua, 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 viene un carrito, tac, 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 y tras se baja Lukini, ¿no? Y todos, no, ya empezó esto. Y lo primero que nos dice Lukini. Participantes. Entonces, todos los que traigan más de dos prendas encima, o se las quitan, o están descalificados, y todos. Y nos empezamos a quitar así, calcetines. Yo no me quité los chones, pero hubo gente que sí. Yo me quedé con, nos dieron chance de quedarnos con dos prendas, dos de lo que trajéramos, ¿no? Porque además, nos quitaron las maletas completas, no nos dejaron escoger nada de la maleta, nada, completa se la llevaron. Entonces, desde ahí yo dije, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Luego, nos suben a un helicóptero, sí, nos subieron a un helicóptero, y ese helicóptero nos bajó ya en la isla. Entonces, nos bajaron en una playa desierta a los 18, y a partir de ahí ya se empezó a ver quién quería ser líder, que eso estuvo muy cañón. Entonces, ya sabes, primero encuentren pistas, entonces uno, no, ya encontré la pista, yo hago la fogata, y no sé qué, y entonces todo el mundo empezó a como, terrible, terrible. El caso es que ahí, esa primera noche, en donde creo que los 18 la pasamos terriblemente mal, yo creo que nunca en mi vida había pasado tanto frío como esa noche, decidí irme a dormir a la playa, a la arena, para no dormir en el piso, en el lodo, donde estaba lleno de arañas y horrible, y me fui a la arena que estaba, o sea, era helado, helado. Y bueno, pues, ese día creo que todos nos dimos cuenta que no era un juego, que era mucho más serio de lo que todos pensábamos, y además empezaron a salir como las verdaderas personalidades de cada quien, incluida la mía, que en muchas ocasiones no conocía. Al día siguiente empezó el juego, se formaron los equipos, que bueno, todo eso ya lo vieron ustedes, y mi primera experiencia terrorífica fue cuando ni siquiera yo me di cuenta, miren, más bien, yo me di cuenta en la isla que yo era muy, muy inocente, muy inocente, que yo tenía como otro enfoque de las cosas, yo, pues no sé si decir que yo era buena, pero yo no tenía malas intenciones como los demás, o por lo menos esa era mi percepción del asunto. El chiste es que la primera nominación me entero a través de Nara, que todo mi equipo está comploteando en contra mío para sacarme, y ahí fue donde yo me derrumbé por completo, me derrumbé por completo, y de verdad la isla me hizo darme cuenta que no tienes a nadie, que no cuentas con nadie, con nadie, con nadie, más que contigo mismo. Que la única persona que tiene que estar siempre bien eres tú, que la única persona a la que tienes que cuidar y serle fiel es a ti mismo, y eso definitivamente sí lo aprendí en la isla, porque años después, ahora que salgo, yo en ese momento lloraba muchísimo y no entendía qué era lo que estaba pasando, y por qué me hacían eso, si yo lo único que tenía eran buenas intenciones, y yo quería jugar, y yo quería convivir con todos, pero realmente nunca entendí lo que era ese juego, que era estrategia, era ver por ti, que eso me parece que no lo hacía yo ni en mi vida personal, y fue una gran, gran, gran escuela y un gran aprendizaje para mí. En la isla es un juego, pero es un juego como es la vida, es una pequeñita ejemplo de lo que es la vida, y de lo que son los círculos sociales, y de que la gente cuando la llevan al límite, saca su verdadera personalidad, y es bien complicado, es bien difícil para mí, yo pasé momentos, ustedes vieron cómo sufrí en la isla, lo pasaron en la televisión, y yo en ese momento sí de verdad sentía que me iba a morir, o sea que me sentía completamente sola, abandonada, no tenía mi familia con quien hablar, la única que me hablaba era Silvia, y también lloraba mucho, y además sí fue mucho más inteligente que yo en el juego, y ella supo, ella tiene, a lo mejor ella no tiene habilidades físicas, tal vez como yo las tengo, pero ella es muy inteligente, y supo, supo hacer su estrategia, al final vieron lo lejos que llegó, y pues yo entendí en la isla que eso era lo que estaban haciendo, llevándonos al límite, porque cuando a un ser humano le quitan la comida, le quitan el agua, le quitan la conexión con el mundo exterior, le quitan el sueño, porque había muchas noches en donde no podíamos dormir porque nos llovía encima en playa baja y no tienes, no tienes una cama, un colchón, un techo, te llevan completamente al límite de la vulnerabilidad. Pues sí, las preguntas que ustedes siempre me hacen de, te dan comida en la isla, no te dan comida, la producción no te habla, y definitivamente para mí fue una experiencia muy grata, muy dolorosa, muy fuerte, y sobre todo de encontrarme conmigo misma, de esa frustración que yo sentía en ese momento de no saber qué hacer. Muchos años después me di cuenta de eso, de que si tú no te tienes a ti mismo, de que si tú no te conoces a ti mismo, de que si tú no tienes claros tus objetivos, tus metas, si tú no haces una estrategia, porque en la vida, la vida son estrategias, no es en mala manera, pero todos nos pasamos haciendo estrategias en el trabajo, en la vida, en todo, y uno no puede ir como, como navegando, ¿me entiendes?, navegando y sin estar en contacto contigo mismo. Entonces, pues yo por eso quise hacer este video, más allá de contarles qué pasó y bueno, contestarles sus dudas de si nos daban comida o no, o si realmente pasaba lo que vieron en la tele, definitivamente fue una gran enseñanza para todos, y también fue una gran enseñanza para mostrarte al mundo tal cual eres, porque así como nos vieron en esa isla tal cual somos. La realidad de las personas salió en ese momento, la mía y la de todos. Si me volvieran a invitar en este momento de mi vida lo pensaría dos veces, pero en aquel entonces creo que no me arrepiento de haber tomado la decisión de haber ido. Pensaría dos veces el ir o no ir a la isla ahora porque... porque creo que yo no me siento preparada todavía como para volver a exponerme de esa manera y no con ustedes, sino con estas personalidades, porque llevan a gente muy fuerte, de personalidades muy fuertes. Y yo no es que yo no tenga una personalidad fuerte porque la tengo y en mi vida y tengo mis cosas, mis virtudes y mis defectos y todo, pero yo no sé cómo pueda reaccionar si me vuelven a llevar al límite. Eso es lo que me da miedo. Tengo mucho más claras las cosas, sé que la estrategia es lo mejor y lo más importante de llevar a la isla, pero de todas maneras ahorita me pongo a pensar, chino, o sea, ¿qué haría? ¿cómo haría? Y sé que por mi personalidad, como soy yo de sensible, de visceral, de que realmente todo lo actúo en base a mis sentimientos y a mis emociones, que está mal porque tengo que aprender a calmarlas. Por eso digo, en este momento, tal vez en unos años, si me volvieran a invitar diría, perfecto, y ahí sí Ceci Ponce ganadora, ¿me entiendes? Me vería así. El hexatlón, el hexatlón me llama mucho más la atención porque me parece que está mucho más enfocado al deporte, a los retos, al entrenamiento físico, a la exigencia física, más allá de un reality show donde te muestran vulnerable y muestran tus debilidades, te muestran llorando, te muestran rota, porque yo estaba rota por completo y eso es duro, es duro, no solamente porque yo tengo un problema de mostrarlo con ustedes, porque para nada, pero no me gustaría que me volvieran a lastimar de esa manera. Definitivamente salieron cosas positivas que fue el hacer una reflexión por completo de mí, de mi personalidad, de quién soy, de por qué no pude conectar conmigo ahí, por qué no pude hacer una estrategia, por qué me perdí en el camino, que eso fue algo súper rescatable y algo que hoy, cuatro años después, lo valoro un montón. La pensaría dos veces, pero el hexatlón me encantaría porque sí me considero una persona atlética, me considero una persona fuerte. ¡Exacto! Me siento en casting del hexatlón, pero sí, llámeme, porque miren, además, me veo bien en traje de baño. Ahora más que antes. Ahora más que antes porque estoy en detox. ¡Ay, la otra no! ¡Mentira! Mentira, no, no, no volvería a decir una cosa así, ¡qué horror! Y bueno, pues eso fue todo. La verdad es que me encanta, me fascina, amo contarles cosas de mi vida personal. Espero que a ustedes les guste. Si les gusta, por favor, háganme el comentario acá y díganme, déjenme saber si les gustan este tipo de videos para poder buscar más experiencias cómicas en mi vida y podérselas comunicar. Video con mensaje, video con mensaje porque sí, la isla me dejó un mensaje y un aprendizaje muy importante. Y definitivamente creo que todas las experiencias que vamos viviendo en la vida nos dejan enseñanzas y nos dejan, nos hacen crecer, nos hacen evolucionar, nos hacen movernos un paso hacia adelante, que siempre sea para adelante y no para atrás. Entonces, bueno, he tenido muchas experiencias y ojalá les gusten este tipo de videos. Díganmelo para que busque qué otras cosas puedo contarles divertidas o no tan divertidas, a veces dolorosas como esta. Así que bueno, suscríbanse al canal, ya saben, inviten a toda la familia para que seamos más. Activen esa campanita que, bueno, les hace ruido para que sepan cuándo subí videos nuevos. Que si son doris como yo, va a ser muy útil porque así no se les va a olvidar nunca cuando suba un video. Ay, qué astutos los de YouTube. Tú y YouTube, tú muy bien. Eso lo debería de usar para mí, campanita para todo. Desayuno, llamado, fotos, video, todo. Necesito una campana de vida. Suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Los quiero con todo el corazón y gracias por ser tan fieles, gracias por ser tan lindos, gracias por decirme cosas tan hermosas. Siempre sus comentarios son leídos, son escuchados y son tomados en cuenta. Les dejo besos y abrazos y nos vemos el próximo miércoles. ¡Adiós!